Añez se refirió a la polémica que desataron las denuncias en contra de Evo Morales por la presunta relación que tuvo con una adolescente cuando aún era presidente de Bolivia. Añez afirmó que este hecho es vergonzoso para todo el país. Como mujer, pero sobre todo como madre, yo me siento tan indignada con esos hechos y que tengan que salir ahora a la luz pública uno tras otro. Es que tenía una pandilla de encubridores de semejante acto de depredador que teníamos como presidente, según las acusaciones. Son niñas, les robaban la inocencia, les robaban su vida. Por eso le digo que es tan, pero tan indignante ese hecho que no va a quedar en la impunidad. La primera mandataria del Estado pidió al Ministerio Público que se investiguen todas estas denuncias. No pueden ser cómplices de una persona con ese tipo de desviaciones y es demasiado abominable el hecho que está en toda la prensa internacional y en todo el mundo. Qué vergüenza para nosotros, qué indignación para las mujeres y qué indignación para una madre como en este caso que soy yo. Me imagino que todas están así. La Presidente Áñez dijo que será un seguimiento a este caso, tanto en la justicia nacional como internacional. Gracias. 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 Gracias.